Música 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 Hola a Julio Garro, acá en La Plata, estamos muy entusiasmados, estamos llevando nuestro mensaje de cambio a toda la Argentina, con Mauricio, con María Eugenia, Julio es miembro del equipo nuestro desde el principio, así que además de ser nuestro candidato es un amigo, venimos trabajando con él, ha estado siguiendo muy de cerca todo lo que hicimos en la gestión de la ciudad, sentimos que hay ideas que podemos intercambiar, ha estado trabajando con Guillo y su equipo para la ampliación de una línea de metrobús, estamos trabajando también con la gente de salud para armar un sistema con la experiencia nuestra similar al SAME para la atención inmediata y para poder trabajar en conjunto, yo no tengo duda que Julio Garro es quien más está capacitado para llevar adelante ese cambio, porque lo conozco y sobre todo porque es parte del equipo, entonces en el pleno le damos mucha importancia al concepto del equipo, a las confianzas, a estudiar los temas, en ese paso yo apoyo la candidatura de Julio por supuesto, eso es válido que haya otros candidatos y creo que estamos llevando adelante la paso aquí en La Plata, como me tocó a mí en la capital federal, con mucha madurez, hacemos un espacio que podemos tener una interna sin agravios, mirá la diferencia entre lo que es nuestra interna, con el gobierno que se acusan de narcotraficantes, que tiran la pelota de unos a otros, realmente da miedo escucharlo lo que se dice el uno de otros, creciendo, todos los días, creciendo muy pleno, estar con María Eugenia en Quilmes, ante mí para acá, ella está recorriendo la provincia, mirá si hay un lugar que necesita un cambio es la provincia de Buenos Aires, un escucho de la situación de la gente por la inseguridad, tuvimos que caminando acá una cuadra con Julio Recién, un montón de gente se acercaba, preocupaba por la inseguridad, en el caso de La Plata, por lo que no se hizo en cuanto a las instalaciones, lo que sí hicimos en capital y hoy los porteños vuelven más tranquilos, por las obras, veo mucha preocupación, gente que pierde el laburo, para mejorar, hay mucho para mejorar de lo que recogiera, gente caminando por la calle, que se acerca, mucha preocupación por la inseguridad, varios me plantearon el tema de la falta de obra por las inundaciones, con un poco el fantasma del drama, el mensaje que se llevó hace unos años, el contenido que habíamos hecho en la ciudad, que se puede, creo que lo más importante es transmitir un mensaje de esperanza, se puede mejorar, se puede vivir mejor, se puede cambiar. El año que hemos construido el pro de nuestra ciudad, hemos apostado hace ese tiempo y cuando arrancamos se nos veían, éramos azules ahí, compromiso para el cambio. Creo que se ha hecho un laburo muy grande, agradecerle a Horacio y a Guillo, no solo por la compañía de hoy, sino Horacio es un amigo y además de eso, creo que todo lo que se ha hecho en la gestión de la ciudadanía de Buenos Aires, teniendo en cuenta que la elección que viene es ejecutiva, nada mejor que mirar a los hombres que han hecho la gestión, para mí, la mejor de nuestro país, y aprender de ellos. Nuestro intendente lamentablemente lo que no hizo en 8 no lo va a hacer en 12, y hay mucho por hacer, por crecer, todavía seguimos pasando la vía por encima en el 1.22, en el 1.528, en el 1.38, obras que la verdad hacen que todavía siga siendo lejos la ciudad de La Plata para que los porten. Eso me duele como grandense, y es para lo que vamos a trabajar para poner a la ciudad de La Plata en el verdadero honor de la capital de la provincia de Buenos Aires. ¡Gracias!